Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy estamos en un nuevo video. ¿Y qué creen? Tengo un video de muchos que quizás lo quieran escuchar y está conmigo el famosísimo Poncho. Quizás no es Poncho, quizás es Poncha porque es hembrato, porque la verdad cuando me ves es Poncha y todo. ¿Verdad Poncho? ¿Cómo estás Poncho? Poncho, Poncho. ¿Me das Patita Poncho? ¡Patita! Acá afuera para que te puedas ver bien, tu plumaje. ¡Pero, perrito! ¡Pero, perrito! ¡Pero, perrito! ¡Pero, perrito! ¡Pero, perrito! ¡Pero, perro, perro! ¿Me das un beso? ¿Me das un beso? ¡Pero, perro! ¡Pero, perro! ¡Pero, perro, perro! Este, mira Poncho, acá saluda la cámara, que muchos te quieren ver cómo eres, qué bonito. ¡Pero, perrito, perro! Mira, tenemos muchos, tienes muchos fans que en verdad te quieren ver y ver y así que por eso este video es para ellos. ¡Pero, perro! Vean cómo es el... ¡Pero, perro! Él sólo quiere cantar la de Paloma y se acabó, dice. ¡Pero, perro! ¡Pero, perro! ¡Pero, perro! ¡Pero, perro! Un beso. ¿Quieres darme un beso? ¿Vieron? ¡Pero, perro! Poncho, ¿me quieres dar... ¡Pero, perro! ¿Pero, perro! ¿Pero, perro, perro? ¡Pero, perro! ¡Pero, perro! ¡Pero, perro! ¿Dónde está Tita? ¡Tita! ¡Pero, perro! ¡Burra, tita! ¿Verdad, Poncho? ¡Pero, perro! Poncho, hazme piojito. ¡Pero, perro! ¡Pero, perro! Pero, perro! ¡Ríete, Poncho, ríete! ¡Pero, perro! ¡Pero, perro! ¡Pero, perro! ¡Pero, perro! ¡Pero, perro! ¿Sí? ¿Me das un beso? ¿Ven? Hombrecita burra Perro, perro, mi perro Concho, concho, concho Beso, beso ¿Vieron? Concho, me da mucho beso Otro beso, otro beso Lorito perro, pues bueno Espero que les guste este video Conozcan otra vez a Poncho Bueno, es Poncho porque es hembra Vean, ¿no? Como él expresa su felicidad Estando conmigo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¡Dios, Dios, Dios! Bueno Pues esto ha sido todo por el video de hoy Recuerden que si les gustó este video con Poncho Pues no olviden darle like, compartir Y dennos mucho honor Porque yo soy Diego Blas Perro, 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 perro Diles, Poncho Adiós Perro, perro, perro Adiós Él quiere estarme dando beso y beso Adiós, diles Perro, perro, perro Él quiere estar cantando Lulito, perro, perro Él quiere darme beso y beso Él es feliz Tanto menos Otro A contigo, Poncho ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Con tapita? Háblale a tita Se va el toro ¿Ya? Bueno Pues nos despedimos Adiós Bye, Poncho Despídete ¿No? Mmm Despedido con beso, dice Bye, Poncho Puejito, piejito ¿No? Mmm El beso ¿No? ¿No? ¿Qué? Gracias.